El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en el programa de Economía y Negocios abordamos temas relacionados con tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar realizando un anuario, le llamamos Anuario 2023, sobre las principales temáticas y sesiones que tuvimos a lo largo de esta gestión. Fundamentalmente vamos a destacar cinco entrevistas. Desde luego, todas las entrevistas que tuvimos fueron importantes, sin embargo, de ellas vamos a destacar cinco. Fueron 40 programas, 40 sesiones que tuvimos en el programa Economía y Negocios en la gestión 2023, abordando temas relacionados con la economía, con el emprendimiento, con las finanzas personales. Estuvimos también abordando temas de economía de la felicidad, temas de medio ambiente, desarrollo sostenible, equidad de género. Entre otros temas, también abordamos la temática vinculada con lo que es la inteligencia artificial, con lo que es la inteligencia de negocios, entre otros temas. Tuvimos entrevistados de varias nacionalidades, fundamentalmente especialistas, investigadores bolivianos. Pero también tuvimos invitados desde el Ecuador, invitados de México, invitados de Chile, tuvimos invitados de Estados Unidos, de Rumania, de Rusia, de Canadá y de Reino Unido. Tuvimos entrevistas en español, lógicamente, y tuvimos también entrevistas en idioma inglés con traducción. Este es el segundo año ya de Economía y Negocios, con lo cual celebramos y agradecemos, en primer lugar, a nuestras autoridades universitarias, tanto a nivel de la universidad como también a nivel de la facultad. En este sentido, también es importante recalcar que dentro de nuestro programa tuvimos y hemos venido desarrollando una sección que se llama el momento económico financiero, en el cual básicamente el objetivo era dar a conocer una noticia económica de interés que había transcurrido durante la semana, con principal énfasis en lo que es la interpretación económica y financiera. Vamos a comenzar con una de las principales temáticas que abordamos al principio de la gestión, que era la economía boliviana en el 2023, contexto y perspectiva. En esta entrevista, que fue una entrevista clave, lógicamente, la idea principal era abordar cuál era la situación económica actual de la economía boliviana y, sobre todo, brindar algunos escenarios del corto plazo. Hablábamos de lo que sucedía con los sectores económicos, con lo que sucedía con el gobierno central, con lo que sucedía el contexto del sector externo y, fundamentalmente, cuáles eran las limitaciones, los riesgos y los desafíos para la economía boliviana. En tal sentido, vamos a ir con esta primera entrevista destacada. Bueno, mira, la economía mundial, que es fundamental para entender lo que pasa en una economía pequeña como la boliviana, a lo largo del año pasado, el 22 y, digamos, las proyecciones al 2023, muestran varias tendencias. En primer lugar, cabe recordar que, a partir del 2021, todas las economías mundiales adoptaron políticas de reactivación, de la demanda agregada con políticas fiscales muy agresivas, con políticas monetarias también de corte expansivo. Todo esto derivó en un sobrecalentamiento de la economía boliviana que mostraba probablemente la cara más complicada en un incremento significativo de la inflación, aunque la ventaja que se tenía es que, después de la crisis de la pandemia, el mundo se estaba recuperando de la peor recesión después de 1929. Sin embargo, esta situación de recuperación que se estaba produciendo con una inflación que mucha gente pensaba que iba a ser transitoria, porque se suponía que los efectos de demanda agregada iban a agotarse en algunos meses más y que la economía iba a responder con mayor producción y bajando los precios, en un estilo clásico, si tú quieres, de la curva de Philips, que te dice, bueno, vamos a tener un... si quieres tener un poco más de crecimiento y recuperarte, tienes que aceptar un poco de inflación, pero eso después va a bajar, ¿no es cierto? La inflación va a bajar. Y, lamentablemente, pues esto no ocurrió, sobre todo porque allá el año pasado, en enero, febrero del año pasado, se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un shock de oferta vinculados a precios más elevados de las materias primas, sobre todo petróleo, gas, minerales, por supuesto, alimentos. Ambos países son grandes exportadores de alimentos y esto generó una nueva situación que no veíamos hace mucho tiempo. La posibilidad de que esa inflación, que era de demanda en un primer momento, podía ser acompañada, complementada por una inflación de oferta, por un shock de oferta, por el incremento que se iban a producir en los precios de estos productos por el tema de la guerra. Y eso nos daba en perspectiva, el año pasado, de que íbamos a estar en un fenómeno que no lo conocíamos o no lo repetíamos desde los años 70, que es la estaflación, ¿no es cierto? Inflación, pero al mismo tiempo recesión. Porque la manera que las economías desarrolladas europea, norteamericana, encontraron para bajar la inflación, digamos que venía de oferta y demanda, fue encaminar a aumentar las tasas de interés internacional, hacer con políticas monetarias mucho más controladas, con políticas fiscales contractivas. Eso iba a generar una... la idea era que genere menor inflación, ¿no es cierto?, porque la inflación en Estados Unidos es cercana al 10%, en Europa igual 9, 8%. Eso estaba preocupando mucho a la política económica mundial y, por supuesto, también eso ocurría en Asia, ¿no es cierto?, y en varios países de América Latina. Entonces, se puso el freno de mano, vinieron las políticas contractivas, sin embargo, lo que ocurrió fue que no bajó la inflación, ¿no es cierto?, por las rigideces que había en los mercados, especialmente de alimentos, porque era un shock de oferta, y lo que se produjo fue un inicio de una desaceleración que después entró... las varias economías que... de las economías que se habían recuperado entran en recesión. Entonces, entramos a un escenario mundial de estagflación, ¿no es cierto?, con recesión, que preocupó mucho a la gente y mucha gente pensó que no íbamos a poder salir de eso muy rápidamente. Entonces, eso generó para países como Bolivia dos situaciones que son, digamos, complejas, fueron complejas y van a ser más complejas todavía. En un primer momento hubo un salto significativo de los precios de las materias primas, y eso benefició, si quieres, a varias economías latinoamericanas, subió el precio del estaño, de los minerales, del oro, del gas, del petróleo, de los alimentos, eso generó una ventana de oportunidad interesante, por lo menos en el primer semestre del año 2022. Sin embargo, en el segundo semestre, estos mercados tienden a regularse, ¿no es cierto?, tienden a estabilizarse, porque en el caso de los hidrocarburos, Estados Unidos comienza a vender sus reservas que tiene de gas y petróleo, presiona para que sus aliados económicos bajen también sus precios, y eso hace que el mercado del petróleo, que estaba alrededor de 100 dólares el barril y como 15 o 20 dólares el millar de BTUs de gas, se estabilice un poco y tienda a la baja. Lo mismo ocurrió con minerales, lo mismo ocurrió con cereales y granos en general. Eso estabilizó la economía, pero generó esa señal, digamos, doble para las economías pequeñas como la boliviana. Pero, por otra parte, el dinero se encareció significativamente. Los países que tenían posibilidades de endeudarse para un poco salir de la crisis encontraron que el dinero a nivel internacional, especialmente en mercados privados, estaba sumamente caro y eso afecta. Entonces, tienes una economía mundial que se está recuperando lentamente, que no puede lidiar con el tema de la inflación, que está buscando no caer en una profunda recesión, justamente para no cortar lo avanzado después del 2021 en la pandemia. Tienes un Asia comandada por China que, si bien está un poquito mejor, pero con tasas de crecimiento entre 5 y 6 por ciento, que para los patrones chinos es sumamente baja, ¿no es cierto?, que había estado creciendo a 12, 13 por ciento al año. Entonces, tienes una economía que no termina de recuperarse, y eso en lo coyuntural y en lo estructural, y esto para terminar, tú tienes una economía mundial que está en un proceso de desglobalización, para ponerle un nombre que tal vez no es muy preciso. Una segunda nota que fue de mucho interés, sobre todo en las repercusiones que se tuvo, fue el tema de la política monetaria, la inflación y el tipo de cambio. Recordemos que a partir de febrero del 2023, el Banco Central de Bolivia decide suspender lo que era la información periódica en las estadísticas de las reservas internacionales. De igual manera, en febrero del 2023, sucede un hecho que es de mucha preocupación para la sociedad boliviana en general. Comienza la escasez de dólares en el país. Comienzan las restricciones para realizar operaciones financieras, para realizar, por ejemplo, transferencias o remesas al extranjero. En este programa estuvimos analizando lo que era fundamentalmente la situación de las reservas internacionales de Bolivia, como habíamos mencionado previamente, el contexto de escasez de dólares y también analizando algunos riesgos de tipo cambiario, fundamentalmente para lo que era el sistema financiero en Bolivia. Finalmente, en este programa también abordamos y explicamos del por qué la inflación en Bolivia era baja y que fundamentalmente una de las conclusiones es que los niveles de inflación en Bolivia no estaban reflejando lo que deberían reflejar porque en el último periodo han existido cambios importantes en los patrones de consumo por parte de la población. Entonces, vamos con esta segunda nota. En Bolivia, es el Banco Central de Bolivia quien se encarga de la instrumentación de la política monetaria y cambiaria. Y al final del día, ambos instrumentos podrían resumirse dentro de las medidas, dentro del paquete de acciones que tiene el Banco Central dentro de la política monetaria. Vale decir, entonces el Banco Central, mediante este accionar, va a determinar la cantidad de dinero que va a existir en la economía, por supuesto, y dado el régimen cambiario actual que nosotros tenemos, queda a su discreción el movimiento del tipo de cambio. Entonces, prácticamente, y bueno, realiza algunas otras cosas que son de mucha importancia en la parte operativa del sistema financiero, que probablemente no vale la pena discutirlos ahora, dado que nos estaríamos orientando principalmente a ver temas vinculados a la moneda. Entre estos otros roles está el ser prestamista de última instancia, garantizar el sistema de pagos, etcétera, que los podríamos dejar seguramente para una siguiente charla. Entonces, la cantidad de dinero en circulación de la economía va a depender del Banco Central. Y dos, nos quedamos con una segunda idea de fuerza, el tipo de cambio está determinado de forma discrecional por parte del Banco Central. Mira, el rol es que hay que distinguir de jure de facto, ¿no? Entonces, de jure, al menos mediante la ley 1670, es controlar la inflación. Entonces, entendido esto de que se eviten presiones sostenidas y generalizadas en el nivel de precios. Y ahí viene la pregunta, Roger, ¿qué es nivel de precios? ¿Consumidor, productor, mayorista? Entonces, seguramente vamos a ir discutiendo un poquito más adelante sobre realmente la inflación está reflejando el comportamiento de los precios en Bolivia per se. Entonces, ahí podríamos decir, sí, su rol es que los precios no se vayan a incrementar de forma sostenida y generalizada. Y claro, en estos últimos años se le han dado algunas atribuciones un poquito extrañas, extrañas, extrañas para la gente que hace banca central en el mundo, de promover el desarrollo, de financiar a empresas públicas, pero que no necesariamente, que escapan, digamos, de la teoría económica que uno analiza, ¿no? Por ser a veces no convencionales, entramos a terrenos que van a generar, podrían generar problemas de estabilidad en el mediano plazo. Entonces, nos quedemos con esa definición de que estaría controlando, promoviendo, realizando acciones para que los precios no se incrementen de forma sostenida y generalizada. Claro, tú miras, por ejemplo, lo que dice la Reserva Federal, incluso te habla sobre un tema de empleo, ¿no? Pero ambas están prácticamente casadas, inflación y empleo, pero no existen bancos centrales en el mundo que vayan a imprimir dinero de forma discrecional. Así hay que ponerlo rojo, porque esto es sencillo, ¿no? De forma discrecional, ad hoc, con el pretexto de financiar al sector público. Cuando digo sector público, me refiero no solo al tesoro, sino también a las empresas públicas. Y ahí tengo un paréntesis, ¿por qué no financian a las empresas privadas? ¿Te das cuenta? Entonces, esa discrecionalidad no siempre es buena. En el muy corto plazo puede tener algún efecto interesante en promover algún empleo. Vas a contratar tú como empresa nueva, con nueva plata, seguramente una nueva planilla. Pero a la larga, digo, muy interesante, Tristán Maroc, de los años 30, fundador del Partido Obrero Revolucionario, que decía, la experiencia en Bolivia, mira, 100 años atrás, que no necesariamente las empresas públicas en Bolivia cumplen un rol interesante. Entonces, el financiar no necesariamente es una buena práctica a nivel internacional y no debería promoverse. Pero bueno, estamos en otro escenario ahora. Mira, el primer punto, y hay que ser operativamente correctos en esto. Tú tienes que a fin de mes la Reserva Federal nuevamente se va a volver a reunir. Se prevé un incremento en la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Por qué eso es relevante para un país tan chiquito como Bolivia? Porque cuando tú estás en front office, en Banca Internacional, todas tus operaciones de créditos con los bancos en el extranjero están vinculadas a una tasa fija más limpia. Y la tasa Libor-Roger, como tú conoces, la evidencia es que se mueve uno a uno con la Fed. Y claro, en muchos casos, la tasa ya se está actualizando, está descontando los valores futuros. ¿Qué significa eso? Que si la Reserva Federal aún incrementa la dureza de su política monetaria subiendo la tasa de interés, la Libor va a seguir subiendo. Tienes una tasa Libor a seis meses y a un año, bordeando el 5%. Entonces, más una tasa fija de 2%, 3%, dependiendo del riesgo país. ¿Qué significa ese contexto? Ese contexto implica que fondearse para Bolivia va a ser más caro. Primera cosa. Segunda cosa, si tú eres banco y tú eres empresa, por ejemplo, vas a tener menos influjos de divisas del resto del mundo. Porque fíjate, Roger, si tú y yo estaríamos en Europa, no quisiera poner plata a Bolivia. Vamos a poner plata en Estados Unidos, libre de riesgo, en dólares. Y si vamos a ir a Bolivia, vamos a exigir un premio adicional, que es lo primero que te comentaba. Pero muchos temerosos van a decidir bajar sus posiciones en Bolivia. Entonces, ahí tienes dos canales, ¿no? Encarecimiento del financiamiento y la banca al final del día no son buenos samaritanos. Los tienen que traspasar al consumidor final. Una tercera nota que tuvo bastante relevancia y destacamos es la temática relacionada con el crecimiento económico, las políticas y el comportamiento impositivo. No solamente para economistas, sino también para políticos y la sociedad en general. Un tema importante consiste en responder cuáles son las fuentes del crecimiento económico. ¿Por qué unos países son más prósperos que otros? En este programa estuvimos abordando esta pregunta, haciendo énfasis en aquellos factores que, de manera consistente, tienen una incidencia, ya sea positiva o negativa, sobre el crecimiento económico. De igual manera, estuvimos abordando aquellos factores en los cuales, en ciertos contextos, pueden incidir sobre el crecimiento económico y otro en no. Estuvimos abordando cuál es la relación entre el sistema financiero y el crecimiento económico. Estuvimos también abordando la pregunta de cómo en los diversos países se pueden aplicar políticas que fomenten al crecimiento económico, pero que también estén en la línea con el medio ambiente. Esto significa un crecimiento económico sustentable en el tiempo. Y una de las últimas temáticas que estuvimos abordando en esta sesión es cuál debería ser el rol del gobierno en la economía. Deberíamos tener un gobierno que sea pequeño, pero que sea significativo en su rol con la economía. Deberíamos tener un gobierno grande que esté tomando decisiones. Fundamentalmente, estas fueron las principales temáticas y vamos con la nota mencionada. ¡Gracias! 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 Elن防po- symer에도 similar. ¡Todo apapante! Económico aumentar la realidad dice que la acción para afectada Qu Up Otris es comparable en las positivas, Gracias sinaares y Seguir en pre paklari que vuelva. along with income, both among and within nations, but with the passage of time, long-term growth rates of happiness and income are not significantly related. This is to say that at a given moment in time, richer countries and citizens are happier than poorer countries and citizens, but over time, countries and citizens that grow faster do not seem to get happier faster. But even if the relationship between economic growth and well-being is an engaging topic, it is the subject, of course, of another discussion. Now, the sources of economic growth boil down to productivity. There are three sources or variables driving economic growth, also known as prerequisites of economic growth. So, we talk about capital accumulation, human capital and physical capital, second, we talk about technological change, and third, we talk about natural resources. In terms of capital accumulation, we have this human capital defined as the knowledge and skills one acquires through education, through on-the-job training, through experience. Highly skilled, educated and well-trained workforces have a direct impact on economic performance because, as well as ensuring quality output, work will be more efficient. Needless to say that here we also aim at growing the size of the workforce, which can be achieved through higher birth rates, immigration. Therefore, not only that we want more people to work, but we also want more skilled, educated, well-trained and more productive people within the workforce. Conversely, unskilled, underutilized workforces will have the opposite effect, negatively, of course, impacting economies and raising unemployment levels. Within the capital accumulation, we also have the physical capital, meaning equipment, machines, factories, stores, offices, buildings, transport infrastructure. Physical capital accumulation improves labour productivity, increases economic output and efficiency, reduces costs, facilitates international trade, and is used to produce other goods and services, including more capital. The second source of economic growth is the technological change and advancement. This one significantly impacts economic growth as new technologies have the potential to increase productivity and advance economies at lower costs. Some technology, of course, is common knowledge because once it's discovered, everyone can use it. Other technology, instead, is proprietary known only by the organization or company that has created it. One of the facts that caused a negative repercussion as a consequence of certain weaknesses of the Bolivian economy was the decrease in risk qualifications by the international agencies internacionales especializadas en calificación de riesgo. De igual manera, dado el contexto de la economía boliviana en el 2023, estuvimos abordando la temática del mercado cambiario paralelo en Bolivia. Algunas de las interrogantes que estuvimos señalando en dicho programa estuvieron relacionados, en primer lugar, con una parte conceptual, qué es una calificación de riesgo, por qué es importante la calificación de riesgo, si hay una diferencia entre lo que es, por ejemplo, el riesgo país y lo que es la calificación de riesgo per se. Como habíamos mencionado, hubieron factores que en la evaluación disminuyeron la calificación de riesgo en Bolivia. Nos hicimos el cuestionamiento a nuestro invitado, cuáles son esos factores, por qué a Bolivia en la gestión 2023 se le ha venido disminuyendo la calificación y, sobre todo, cuáles son las perspectivas hacia adelante. En tal sentido, vamos con la entrevista que tuvimos sobre calificaciones de riesgo y perspectivas del mercado cambiario paralelo en Bolivia. Estamos rodeados por un tema de turbulencias en el sector financiero, especialmente en Estados Unidos, Europa. La inflación sigue tremendamente alta, a pesar de que esta política más constructiva de reducir la liquidez a nivel mundial y encarecer el dinero, subiendo la tasa de interés, que es un instrumento de política monetaria para bajar la inflación, está empezando a dar resultados en algunos lados, pero obviamente el bajar la inflación viene con consecuencias, subir las tasas de interés para bajar la inflación y las consecuencias son básicamente tener una economía mundial que crezca más lento y agentes económicos, especialmente el sector financiero, cuando encuentra el cambio en el precio de dinero que de ser tan barato se ha vuelto tan caro y la liquidez que era excesiva ahora se está volviendo cada vez más reducida, está teniendo consecuencias muy severas. Hay un tema también adicional a nivel mundial de deuda, eso también va para Bolivia, de deuda muy grande. El mundo ha sobrepasado el 200% del Producto Interno Bruto Mundial en deuda. Y por supuesto, el problema de toda deuda es que hay que pagarla algún rato, ¿no es cierto? Entonces, como los países van a tener que devolver todo ese dinero, eso ha llevado que a... Y a eso sumándole todos los trastornos en las cadenas de suministros y tensiones geopolíticas, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, obviamente está causando una situación del comercio mundial es más lento. Y hay un tema muy, muy complejo, que hay una fragmentación geoeconómica en el mundo. Es decir, esa globalización donde yo podía comprar cosas directamente desde Taiwán, la China, etcétera, etcétera. Algunos países están tratando de retomar ese comercio, pero en otros simplemente ya se les ha roto y están negociando más en bloques. Vemos el tema de los BRICS, estamos geopolíticamente y geoeconómicamente se ha dividido el mundo. Y evidentemente nos ha llevado a que para estos próximos años se reduzca el crecimiento, ¿no es cierto? El mismo producto mundial del 3.4 más o menos hasta al 2.8. Y América Latina y el Caribe también de un 4% alrededor del 1.6. Y obviamente Bolivia también, ¿no? Según los cálculos que se han hecho, en este caso el Fondo Monetario ha bajado el crecimiento de Bolivia de un 3% más o menos del 2022, 3.2. Lo ha ubicado ahora al 1.8% para el 2023 y manteniéndolo esos niveles bajos, debajo del 2% en adelante, ¿no? Excelente pregunta y la verdad es que se habla mucho, o sea, vemos el tema en prensa cada vez que le bajan la calificación a Bolivia, que se ha vuelto relativamente periódico ese tema y no se entiende mucho. A ver, la calificación de riesgo, digamos, técnicamente, primero hay que estar claro que es emitido por una entidad altamente especializada y autorizada, no solamente en muchos países, en este caso Bolivia, hay muchas calificaciones de riesgo autorizadas, bueno, no son muchas, pero hay unas 4 o 5. Y a nivel mundial también están autorizadas y registradas oficialmente, es decir, son reguladas también, ya sea en Bolivia y si no es en Bolivia, en alguna parte del mundo, para emitir una opinión. Y esa calificación de riesgo es una opinión en realidad, es una opinión en mayúscula, digo yo, porque está emitida por una entidad, además de estar regulada en alguna parte del mundo, es, tiene un grupo de especialistas muy grande y esa opinión hace que sea una opinión una opinión altamente estudiada, analizada, que nos va a indicar una probabilidad de impago, principalmente, una probabilidad de que no podamos cumplir lo que prometemos, básicamente, obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que es una calificación de riesgo, ¿no? Y por supuesto, esto viene como una libreta, viene calificado desde las cifras más altas, que se llaman las triple A's, hasta las más bajas que se puede llegar, ¿cierto? Bajando de las triple A's a las B's, triple B's, B's, triple C's, y más abajo aún. Entonces, es fundamental entender, es como una calificación del colegio, digo yo, ¿no? Es como cuando nos dan la libreta del colegio y nos dicen, esta es tu nota. Y como la metodología es la misma para todos los países, podemos compararnos entre países, ¿no es cierto? ¿Quién es menos riesgoso y quién es más riesgoso? Una de las últimas entrevistas modelos que vamos a resumir en nuestro anuario 2023, fue la conversación que tuvimos con el doctor Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia, un economista muy destacado en nuestro país, en el cual estuvimos conversando sobre los ajustes y desajustes de la economía boliviana. Una de las principales temáticas que estuvimos abordando en esta sesión, estaban relacionadas con el tipo de cambio, las reservas internacionales y fundamentalmente, cuáles son las medidas de ajuste estructural que se tienen que realizar en la economía boliviana, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿no? En tal sentido, vamos con esta última nota o entrevista destacada en este anuario 2023. Tenemos un contexto internacional que es complicado, en gran parte el contexto internacional se ha complicado por los sobresaltos con la inflación que han tenido los países industrializados, y también gran parte de los países dictos de economía emergente. Las perspectivas de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional, con un último informe de fines de julio de este año, son de que la economía internacional crecería al 3%, el PIB mundial crecería al 3% este año 2023, y crecería al 3% el 2024. Pero para los países industrializados la situación es más complicada, ellos estarían creciendo al 1,9% este año, y 1,8% el próximo año. Ahora, en la región, que es lo que más nos interesa, dada nuestra ubicación geográfica, tampoco las perspectivas son muy buenas, ¿no? El crecimiento sería del orden de 2% para este año y 2,2% para el próximo año o algo así. El tema está en gran parte en que la inflación, si bien ha estado bajando y bajando fuertemente, no está todavía en los límites a los cuales apuntan los países industrializados, sobre todo. Y en la región, la inflación sigue siendo alta, con algunas excepciones notables, ¿no? Como por ejemplo el caso de Brasil, que ha controlado muy bien su inflación. Su inflación está en 4% con el último dato que se tiene. Ahora, hechos en esta representación muy global, doctor, yo quisiera mencionar las cosas que nos afectan directamente. Y ahí mencionaría los precios de los productos de exportación. A principios de este año había muchísimas esperanzas en que una vez que China, habiendo vencido, habiendo cambiado su política del COVID-0, se volviera a insertar con fuerza en la economía internacional, tendríamos una situación de gran demanda por materias primas, gran demanda por commodities, pero esto no se ha verificado. Tenemos que de manera general, ¿no es cierto?, los precios de los commodities o se han estancado o aún han bajado. Tenemos en el caso, por ejemplo, de dos exportaciones importantes de Bolivia, Uria y Zinc, que los precios a fines de julio eran inferiores a los precios del año pasado. Casi todos los precios han estado bajando, con excepción del oro, la plata y el zinc, con relación a mayo de 2022. Mayo de 2022 fue el periodo estelar de las exportaciones bolivianas después de la pandemia. Hasta luego, a las pocas semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los commodities habían subido muy fuertemente. Pero a partir de esa cumbre que alcanzaron, han ido bajando. Fueron bajando, ahora siempre con frustraciones. El caso más notable es el precio del petróleo, que dejó igual a bajar hasta 70 dólares el barril. Pero lo más preocupante para nuestra inserción internacional, doctor Banegas, es que nos estamos quedando sin oferta exportable. Entonces, no es para nadie un secreto el agotamiento de nuestras reservas de gas, y además el hecho de que nos estaríamos quedando sin un mercado importante, que es el de la Argentina. También en el sector, bueno, en el sector minero, las perspectivas de mediano plazo, si usayo la palabra mediano plazo, son interesantes, pero tomará un tiempo todavía antes de que se esté cosechando los frutos de esas inversiones en el sector minero. Gran parte de la minería boliviana, más de un tercio, está controlada por las cooperativas, las cooperativas de productores mineros, que tienen en general tecnologías muy primitivas, y además, no cito, queda en duda sobre todo el caso de las cooperativas de oro, cuál es su contribución al Producto Interno Bruto, y cuál es su contribución a la balanza de pagos. Pero dejemos, hagamos un paréntesis de ellos, y veamos el resto del sector minero. Bueno, hay estos depósitos de plata de Silver Sand en Potosí, que parecen muy promotadores, y hay lo que podía ser el producto estrella de Bolivia en los próximos años, el litio. Pero en el litio hasta ahora se ha tenido sobre todo muchas promesas, muchas palabras, y efectivamente no hay todavía una gran producción, hay una pequeña producción, no hay producción en gran escala, no se sabe muy bien cómo la nueva tecnología de extracción directa de litio va a funcionar en gran escala. Sabemos que funciona en prototipos, pero habrá que ver si funciona en gran escala. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No es cierto? En el cortísimo plazo, en la coyuntura actual, nos queda esencialmente la agroindustria, y especialmente la agroindustria cruceña. Entonces, las esperanzas de tener algo de alivio en nuestra balanza comercial están en la agroindustria de Santa Cruz. Ahora bien, para que esa agroindustria pueda llegar a lo que promete, es necesario también que se levanten las restricciones cuantitativas a las exportaciones, y también sobre un tema que tal vez va a volver más adelante, de para el sector industrial. Como para sectores de servicios como el turismo, es importante tener un tipo de cambio real competitivo. En el momento, nuestro tipo de cambio oficial, por lo menos, está sobrevaluado. Entonces, ese es el contexto general en el que nos encontramos. Ahora, en la parte nacional, los resultados que se han tenido en este primer trimestre, no son muy alentadores, que digamos, casi todos los sectores productivos han estado con tasas de crecimiento muy pequeñas. entonces, el crecimiento se explica esencialmente por servicios, que en algunos casos pueden ser interesantes, hotelerías, restaurantes, en otros casos más dudoso como servicio doméstico. Entonces, todo eso nos ha conducido a una tasa de crecimiento anualizada de 2,3%, que es bastante más baja que la tasa que proyectaba el gobierno, o por lo menos que la había incluido en el presupuesto general del Estado. Entonces, la situación desde el sector real de la economía boliviana, para ponernos en el contexto que me pedía, es una situación difícil. Entonces, tenemos dificultades con la balanza de pagos, nuestras exportaciones, hemos tenido en el semestre pasado dos meses con exportaciones positivas, una en el mes de abril, donde hemos tenido, bueno, todos los meses hemos tenido exportaciones positivas, pero declinantes, en balanza comercial, la balanza comercial de abril fue importante, tuvimos un superávit. en esta gestión 2023 en el programa de economía y negocios, estuvimos abordando temas relacionados con la economía, la sociedad, los negocios, estuvimos analizando información, análisis, mercados, riesgos, perspectivas, escenarios y sobre todo hicimos énfasis en lo que es el debate y la discusión de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo, especialmente con dos finalidades, una para mantener informado a los televidentes, a nuestra teleaudiencia, recordemos que los mejores ciudadanos del mundo son aquellos que tienen conciencia sobre un problema y sobre todo que están correctamente informados. Gran parte de nuestras entrevistas estuvieron basadas en artículos científicos y cuál es el propósito de entrevistar a investigadores especialistas en el área, básicamente uno de los objetivos del programa es dar a conocer de una manera bastante entendible y fácil cuáles son los resultados de las investigaciones científicas que se realizan en nuestro país. En otras palabras, uno de los propósitos del programa fundamentales es difundir la investigación realizada en nuestro país. Ha sido un año donde lógicamente han habido bastantes complicaciones el 2024 va a ser un año donde vamos a seguir con desafíos en un contexto de incertidumbre. En tal sentido, los invitamos a que nos puedan acompañar en el primer programa de la gestión 2024 donde vamos a estar hablando sobre la economía boliviana en el 2024 sus escenarios y perspectivas. Recuerden, por Canal 11 Televisión Universitaria los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario. De igual manera, nuestro programa también se difunde por todas las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!